Es tremendo Bueno, arrancó, estoy en la ciudad esta que está atrás de... De la base militar Que no me acuerdo el nombre ¿Qué pasó? Nooooo No, estoy muerto ¿Te viste un mal spawneo? Pésimo, 5 tipos habían Mateo a uno, creo, y el otro me mató Ahí se están matando entre ellos Corazón roto Homosexual Suter Speedmaker 16 amigos para matar Ameo 16 AMEO Está muerto, pibe, ¿a quién le disparabas? ¿A quién le disparabas? Es un monstruo ¿A quién le disparaba? Ahora me dejó cagado Había un tipo acá disparándole a otro Y yo lo cague a tiros de al lado, así de un centímetro de diferencia O sea, estaba al lado el tipo Ah, bueno Ah, bueno ¿Qué te encontraste? Una... Honeybatcher Una Honeybatcher Muy buena Sí, buenísima Mi Daddy Drum Te falta nada más Sí Strip Mochila Dale Estoy medio lento todavía Tres Te quedan 12 para matar Y ser el triunfador Y ser el triunfador Y... ¿Cuánto queda...? O sea, ¿qué tan lejos estoy de donde va a terminar? Eh... Estás un poco lejos, sí Estás en la base... No, en una ciudad que está cerca de la base militar Sí Tenés que hacer como que... Te vas Desde esa ciudad... Ah, está Le pegó un tiro y se murió, ¿o qué? Estaba... ¿Cómo es eso, bolio? Empezá a gritar ahí como que te mataron Y de repente... Muerto del otro Pará que hay alguien acá ¿Otro más? Sí ¿Qué hace? ¿Se va? Está rodeando la ciudad Hablale por el alt Así el loco se queda re nervioso y vos lo matás Está rodeando la ciudad, sabe que estoy ahí lo que pasa Decirle Waka Waka Eh, eh, eh No Y después lo matás ahí Me voy a esconder acá Eh... Ah... Más protección Pa, tengo una grizzly Pero no tengo mirada telescopica Mataron a otro Quedan ocho... Eh... Nueve con vida Esta... Esta partida es más rara Yo no sé si... Si Si pasara Si será rara... Si será rara que me mataron en el principio, pa Rarísimo Vamos a ver No sé qué estoy haciendo Kit XP Kit XP Sí, justo leí eso Ah, ya hay un tipo, ta No me veo 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 45 La puta madre No se murió Y ahora, qué hacemos Ahí se murió Ahí murió uno Ah, pero no, creo que lo mató otro mik Imagínese que ese tipo murió Como unaittle solidita uz USB sí cualquiera y murió desangrado debe ser que se murió desangrado y debe ser cinta de como de como es a mierda me salí como la de vendaje la cinta esa de capaz que le llaman cinta ellos pero duct tape cinta de pegar no es cinta de herido si cualquiera es cinta industrial duct tape acá está el auto ahí está muerto se habrá muerto desangrado al que le pegué hoy si acá están las cosas y el auto está acá el tipo si murió debe estar acá si te digo la descripción del tipo sabés si era él o no sí 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 todo negro con una corbata luminosa y un una barba de color marrón con una carita media feliz no me acuerdo pensé que me iba a acordar a ver dónde termina esto quedan 6 contigo o sea contigo 7 pa y eso que fue yo pegando mosquitos para hay un auto lleno de de placas de madera pa se la rompieron creo que se la rompieron allá va el tipo a no era porque no se ha renderizado sigue con a no y viene ojo Hansel asentí algo y me toca bocina jajaja 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 ha geneticamente sorpresa ch perspectivode hacete saber que estas ahí boli ya esta NOrr me muero no... no te mueras si... la puta madre por qué no pone la cura ahi Ta, me cure Ta, estoy muerto Ta, estoy en Olear y Priso Habrá algo en las torres Vos no sabés Yo creo que estoy muerto Ah, no hay nada en las torres Ta, ya estoy muerto La madre, boludo Me caga el spawn ese con 5 Tipo, boludo Había como 3, más o menos 3 conmigo No me ha pasado todavía ese spawneo feo O sea, voy a agarrar un arma, boludo Empiezo a cagar a tiro a uno Ponele que casi lo mato porque me agarra otro Por la espalda, ponele No sabía a quién pegarle, si al que tenía a la derecha Al que tenía a la izquierda ¿Dónde fue que moriste vos? No sabés En la playa En Taylor Beach Ah, sí, sí Ah, escuchó a alguien acá Estoy en el puerto este de Alberton Creo que es Alberton esto A ver si lo agarró desprevenido Ta, está acá nomás La concha de la lora No lo veo Es ese Ah, ahí está o no 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 Yo me respondo mis preguntas Ah, está acá En la casa esta creo que está Va a terminar en Starford La arena esta Vas a tener que irte desde ahí Hasta la próxima ciudad Pasando la Más inminente Está ahí adentro Está, ya lo vi Vamos a Avivarnos y a poner Burst Se está curando Burst Hola Curate nomás A ver si hay otro A ver si hay otro Antes de lootear Imposible que haya otro Porque ese tipo está solo, eh Te digo por las dudas Acá hicieron una matanza Me dejaron auto y todo Ay, allá hay una No, me la dio La con de la ló Y no tengo Ay, no tengo curas Tengo una sola nomás Sacate el gorro y hacete una venda No No puedo Eh, ya Ya me cure Dale, 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 dale Tres Ahí está acá Ah, se fue Ojo ¿Qué pasa? Taro, no hablo No me diga que lo mataste Sí, boludo No Debe haber otro acá ¿Y cómo lo mataste? No te puedo decir ahora, pará No te puedo decir aparte Te pude, a ver Ay, boludo Pato, lo que tiene La concha de la lora Ay, esta gripe Curate, boludo Antes Me está matando la gripe Eh, sí Ya me curé, creo Pato, lo que tiene Eh, salí Quedás vos y dos más, eh Pa Y hay un team Que no sé si Un triple team No sé si quedaron dos vivos de esos Pero vas a tener que irte de ahí, boludo A A la base militar Va a terminar ahí, boludo Eh Estaba dentro de una casa O sea, lo escuchaba Afuera Caminar Por el pastito y todo Y me metí a la cocina De la casa Sí, sí Y me Y me puse arriba de De los muebles de la cocina Agachado Y el tipo entré a la cocina Y miraba así Para todos lados Y no me veo Y lo empecé a quedar a tiro Pa, boludo Toda la estrategia Mental así Este juego te dije Shh, shh, shh Porque me Sí, boludo Me coloqué ahí Pa Eh, tengo que ir Pa, pa, pa Pa ¿Qué le pasó? Curate la concha Ay, con uno de vida Boludo No sé No sé No sé con qué me pegaron O sea Con una Timberwolf Creo que fue Andate a la base militar, boludo Corré como pueda Estaba yendo Y me la dieron De lejos No sé de dónde Ah, para Me la dieron De no sé de dónde Con una Gris Sí, me tenían rejunado Yo nunca la vi ¿Ganó? Ah, no Le está pegando al otro No eran Tim La concha de la Lora Listo Estoy en la ciudad No, otra vez aparecí con uno Acá, loco La concha de la Mil Lora, loco De la Mil Lora Allá hay uno, me parece Oh, es un auto Ah, es un tipo La puta madre ¿Mono existo? ¿O decís? ¿Mono existo? Y ya vine para acá, loco Buscarme Ay, si llega a pasar esto, boludo ¿Por qué tengo un hacha? Decime que no me ve, por favor Ya, se murió el de la El de la toxicidad, boludo Acá este tipo está quieto Voy a gastar bala de la Eagle Fire En matarlo Traje de shot Y muerto Gracias por tu experiencia Vamos a escondernos acá Allí está el tipo, boludo No me ha visto Estoy al lado de él en rest Anda ¿Hiciste la estrategia? Sí, boludo No me ve Me voy a incultar adentro de un pasto Ahí que hay, boludo Salí Silla del orto ¿Qué me pasa hoy? Por Dios Todo mal hago Quiero ganar una partida Acá hay una mochila Estoy adentro de un pasto, boludo No me ve Uy, prendí un auto ahí Pará Se fue No me vio Me pasó para el lado Pero me pasó a 2 milímetros del auto, boludo Y no me vio Ay, acá hay uno Ay, no Un arma todavía Qué buena gente Te dejó un arma Sí, me dejó un arma Ay, la concha del olor Esta estrategia la mejor Mejor, che Ahí está el tipo A ver qué hay acá Viper Ah, y ese tiro Sonó apodrido, boludo Acá hay un tipo No me vio No me vio No me vio No me vio Hola Está muerto, pibe ¿Lo mataste? Sí Bueno, bueno Me voy a esconder Vamos a organizarnos Paga una mapel No, una eagle Eh, strip Pa, un cargador de 100 ¿Tenés mochila vos? Pa, se están cagando a tiro acá, boludo Pará, pará, pará Está igual, ya la rompí Pa, hay una multiguerra acá, boludo ¿Multiguerra? Sí, porque son 70 tipos, más o menos Pa Pa, pará Ay, no No, se me cierra la pared La puta madre Y tengo la ¡Hasta el contender! Con todo ¡No! Ay, se fue Pa, esta sí que la tengo perdida Yo creo que también Porque tengo la pared muy al lado No me va a dar tiempo Voy a tener que cruzar nadando Pa Se acaba la conclusión de todo Sí Esto donde termina No, 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 viste, ¿no? Yo ni miré Eh Va a terminar en Montague otra vez Se va para allá Veo un auto Se está yendo a la izquierda Ah, dos autos Pa Sí, hay como Hay como 70 tipos ahí, boludo Yo me estoy yendo a la mierda de ahí Veo tu tag Sí Yo estoy subiendo una montaña Y acá justo se escuchó Una Dragon Fang, más o menos Ay, tengo que cruzar rápido Oh, acá hay uno Acá hay uno ¿Matás? Pará, voy a ver No creo, pero bueno ¡Muerto! Buena Quiso ser la mía, boludo Taba en rest Anda Sí, boludo Taba en rest ahí Al costado del auto Y la maté, boludo Ay, la concha de la hora Casi me ahogo Estoy haciendo cualquier caga Estoy yendo más o menos Para donde estás vos Ay Pa Boludo ¿Escuchaste eso? Sí No sé si fue a mí Creo que no Vamos a seguir avanzando Hacia donde está Lord Sevax Ya, ya viene la pared ¿Vos estás cerca de una granja? Uy, mirá lo que tenía este Sí, estoy cerca de una granja acá Uy ¿Qué tenía? Tenía Military Drunk de 100 O sea 100 palas para mí Pa, mirá eso lo que es Sí, va a estar tomándolo Pa Bloqueó el auto El hijo de puta y todo Bueno, voy para la acción, eh Yo estoy cerca tuyo No me importa nada Vení conmigo así Ahí va Pa, pará Insolido Están acá nomás Ah, pero un perro loco No lo termina de matar nunca Un tiro Por segundo Eso Uh, y eso Pará que hay uno acá al lado de nosotros Sí Da, vi a uno Enfrente Acá hay uno creo, sí Enfrente En la casa de enfrente vi Sí Ya lo vi Voy a meter Dale Acá hay mochila ¿Vos ya tenés? Ah, perfecto Sí, tengo Eh, tengo un auto Ay, ay, ay Pará que se están cagando a tiro Acá Acá está el tipo Enemí Está, maté a uno Maté a uno Bien Uy, hay uno con una timber Me la va a mandar a guardar Mirá todo lo que hay Pa, estoy cagado porque No sé dónde están Están arriba un cerrito, boludo Yo ya los vi Ah, ya los vi Vi a uno ¿Arriba un cerro? Sí 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 Allá están Le pegué en la cabeza Ahí se fue Uno blanco era Toma headshot ¿Lo mataste? No se muere más Ah, yo le pegué un headshot a ese Yo también le pegué un headshot En la mitad del cuerpo Ahí está, atrás del árbol Queda ese, queda ese nada más Ahí viene Sí Muerto Buena, monito Buenísima Al fin loco Al fin loco Concha la madre No puedo ni hablar con la gripe que tengo Y yo tengo una laringe iti de primero Laringe iti Toasty Toasty